bueno venimos trabajando en el contorno de los tallos aquí ya aprendimos cómo hacer el punto cadena esta es otra forma de hacer la cadena a éste le llamamos cadena envuelta también te sirve para contorno de lo que son tus dibujos o también para hacer lo que son los tallitos donde van tus flores y tus hojas cómo se realiza metes tu agujita por la parte de abajo y sacas aquí adelantito más o menos a un centímetro metes tu agujita depende el tamaño que quieras tu cadenita vas a dar que este pellizquito si quieres tu cadenita muy pequeña apenas si vas a dar un pequeño pellizquito para que te quede de esta manera si quieres que se vea más grande tu cadena obviamente va a ser más grande el pellizco que des a tu tela sacas y te va a quedar así una vez ya lo tienes así metes tu agujita por esta pequeña rayita que quedó y jalas una vez ya jalaste aquí a un ladito de donde sacaste tu puntadita das otro pequeño pellizquito y jalas y ahí ya formaste tu primer cadenita nuevamente metes tu agujita por eso se llama cadena envuelta porque envuelves la cadenita que hiciste anteriormente y a la vez estás formando tu otra cadenita así vuelves a meter por abajo de la cadenita que has formado jalas y aquí a un ladito donde salió tu aguja vuelves a insertar sacas tu agujita y así se van formando tus cadenitas sacas aquí mismo vuelves a meter sacas por la parte de abajo vuelves a meter y jalas como vas a rematar una vez ya hayas terminado toda tu labor únicamente insertas tu agujita jalas por la parte de abajo haces tu nudo de remate y cortas y aquí tienes lo que es tu cadenita envuelta espero esta labor te guste la lleves a cabo no olvides compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima gracias a ti